Los técnicos electricistas El perro, llega todo nuestro elenco Su mujer Patricia cómplice Buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo van? Por acá porque Buenas noches o esta noche no es muy buena ¿Qué dice vuestro? Con las chicas en la calle ¿no? Si está feo, nosotros estamos hace un rato Está fresco afuera Ahora venga que le explico un poco El tema es así Técnicamente se le va a explicar más o menos Acá hay una alta concentración De cables en las zonas Por el centro Por la zona que usted vive En términos técnicos Está hiper cargado de voltaje Todo lo que es la red Plus 10 y plus 20 Eso en términos técnicos En términos normales es un quilombo Hay una enredadera acá abajo o algo así Grande Bueno, parece que creció por adentro En vez de crecer por afuera En vez de pegarse a la pared Creció por adentro Se metió por los cables Ustedes nunca vieron que florecía nada Por los enchufes Alguna planta, flor No, pero no No es por los enchufes Porque le explico Buscan el calor, la humedad Al crecer por dentro de la planta Al crecer por la enredadera Se mete en cualquier lado Mi madre tiene vivero Guarda Al meterse la enredadera por dentro Se metió por los cables Y está haciendo un bolon Quiento el edificio Descomunal Pero descomunal ¿Qué pasa? Cuando yo llevo Cuando ingreso con Gaby acá Y había baja tensión Le digo a esta muchacha Mercedes Es que ahí es un desastre El caballerío que hay ahí No sé No sé Qué sé yo Que lo que toqué ahí Sacá el plus 10 Como te dije, Gabriel Ni yo sé lo que toqué acá Sacá el plus 10 Agarrame el destornillador blanco El destornillador blanco Acá el tema es el siguiente Permiso Estoy limpito Para el espacio estuvimos pintando Hoy a la mañana Acá el tema es el siguiente No está por acá Fijate ahí abajo Tiene puntita blanca Acá no está Mango blanco Fijate ahí Acá no está Está ahí Ahí abajo Lo estoy viendo yo Acá no está Acá está O sea, yo lo que les puedo decir acá es Si yo me llevo todos los cables Así como así Va a quedar sin luz Hoy podrá quedar sin luz Ya de noche igual Van a dormir Pero, pero prepara un poquito Pepe ¿Ven? Sí A ver, cuidado Cuidado ahí Está haciendo un trabajo Aparentemente es importante Hay los chispazos No la tomen a mal Pero No, para nada ¿Cómo lo voy a tomar? Yo estoy laburando Digo ¿Cómo se enteran de este quilombo que hay acá? ¿Por qué yo lo llame? A mí me llamaron Yo no me avisás a mí Aparte para saber Viste, me encuentro con esto Así de golpe Ojo, mire que nosotros estábamos pintando Yo no te puedo ayudar de nada Para que pueda funcionar o nada No te puedo ayudar de nada Porque no entiendo No, pero usted quédese tranquilo Si usted debe tener su labor Y dejarnos sin luz Pero qué pasa No es tan fácil No, no, venga No, don Pero escúcheme No se me vaya porque No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Temas así Acá hay dos formas de hacer las cosas No me hagas entrar en presión, Patricia Porque los muchachos No sé quién los mandó Viste, que tienen las culpas No, no, no No me hagas entrar en presión No me mandaron A mí me llamó No quiero estos cables de acá No me rompan las pelotas Viene tranquilo a mi casa Viste, estoy cansado Estoy con quilombos Y me encuentro con todo este despelote Y estos dos personas Que no sé qué están haciendo No, escúcheme, señor No se altere No se altere Usted Usted Esto que ve quilombo Si no hubiéramos estado nosotros Era más quilombo Vaya a tener baja tensión Capaz que se le electrocutaba el perro Iba a tener un quilombo igual ¿Cómo hacemos entonces? Yo me llevo todo Si yo No toques a él Pero no, pero yo te estoy Yo le estoy diciendo Le estoy Ya pasé el castaño oscuro Pero yo le estoy diciendo Que no me mande allá Porque allá está jodido Y usted me manda allá Yo estoy arreglando el problema acá ¿De dónde lo sacaste a estos tipos? ¿En serio? ¿De dónde sacaste? No, o sea Yo no pasé por la calle Y me metí por quien te quise Me llamó, no sé Una tal Patricia Yo laburo de 17 años ¿De dónde vinieron? Boludo Con estos cables No, no ¿Por qué me trata con No me voy a enseñar Pero por qué me trata Con esa falta de respeto Cuidado Que pueda venir No me voy a ir de mi casa Sacame todos los cables en corto Que se quede sin luz la casa Señor Viste, yo prendo vela Lo prendo yo la vela, macho ¿Qué es como el barrio de qué? El barrio de la p*** Don, don, don ¿Qué? Hay cables en corto, por favor Tenga cuidado Tenga cuidado No, no me corte los tapones Es peor Es peor Escúcheme, señor Señor, usted me paga los 350 pesos ¿Por qué no te va a pagar un carajo? ¿Por qué no te va a pagar un carajo? ¿Por qué no te va a pagar un carajo? Tomá, te da con toñito abajo Decirle a Pedro que llama policía Escúcheme, señor La policía, mirá Buenas 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 noches ¿Qué está pasando? Gabriel No entiendo nada ¿Usted es de las 15? De las 15 Bueno, yo soy amigo ahí de las 15 Ahora yo tengo la cabeza así ¿Amigo de quién? Amigo del comisario El subcomisario cuando hacemos Cuando habíamos hecho acá eventos Ah, sí, sí ¿De Caraza? No ¿No? No, yo lo otro No me acuerdo posible Fernández o... Ah, debe ser uno de esos Señor Escúcheme Vamos a hablar en serio Usted me toma el pelo Porque yo me voy a arreglarle acá Yo no me metí Yo no soy un ladrón Yo no hurto No rapiño ¿Usted es el dueño de casa? El propietario No, no, la dueña va a mi mujer Yo trabajo O sea, ¿le está usurpando? Yo trabajo Yo tengo cultura Yo tengo verborracho Yo voy a estar usurpando el lugar ¿Pero no es la dueña de ella? Sí, la dueña es ella Yo estoy usurpando ¿Usted es la concubina del señor? ¿Pero cómo va a ser concubina? Perdóneme, perdóneme No, no, pero tengo que tomar los datos Pero si no... Pero cómo va a ser... Señor bueno... ¿Cómo dice la concubina? A lo sumo y yo... Bueno, yo bueno Pongo con un subo Está medio desprestado Y ya no me rompan malas pelotas Pero escúcheme ¿A qué va todo esto? Chiquitito, ¿su nombre? ¿Eh? Su nombre Pérez Gustavo Adolfo Pérez ¿Gustavo? Un rato de jefe más Gustavo Adolfo Pérez ¿Gustavo? Sí ¿Vos sos de Banfield? Sí ¿En serio? Sí ¿Vos no ibas a la quinta? Sí ¿La quinta nacional? Sí ¿Tú te quedas? No No Piraña ¿Qué haces, boludo? ¿Qué vas haciendo acá? Qué suerte que sigas Bueno, ahora se va a arreglar el problema Escúcheme El piraña ¿Piraña? ¿Te acuerdas, Gabriel? Este se crió en casa ¿Cómo andás? No, no, no ¿Qué haces por acá? Mira, bueno Te voy a explicar ahora en serio Ahora estoy más tranquilo Más elenado Ahora que te encuentro Vengo ¿Tuerna o cómo andas esta hermana? Bien Bien, tío Vengo a laburar El señor no me quiere pagar, loco No me quiere pagar Soluciname esto No me quiere pagar No entiendo un pito Yo no leí un libro de esto Tengo 46 años Los 17 de trabajo Tengo calle Y yo quiero que se me rajen En 5 minutos Ustedes los cables Y la plata Ustedes también Que se vayan Y la plata No, pero ¿Qué tiene que ver que yo sea? Mi casa Y mi casa Mi casa Y la toman todas No, pero usted recién me dijo que era la casa de la señora Sí, sí, sí Bueno, pero Bueno, entonces Bueno, así que se la rajan Está bien Porque si yo me hizo Arronzal con los cables ¿Eh? Y a Chari Y... No, sin violencia, por favor Le voy a pedir Yo lo único que puedo decir ¿Todo esto es tuyo, che? Sí Mira qué bueno ¿Estos cables pusieron por acá? ¿Y esta es la cajita, ¿cuál es? No, qué buena Esa es la que te regaló tu tío ¿Te regalás? Sí, me acuerdo Eber ¿El tío Eber? ¿Qué barra? ¿Chino, pibes? Sí ¡Uh! Mira, mira No, 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 no Espere, espere No, no, no Espere, espere Espere, espere Que se la juega de tirer Y salió Se la juega de tirer Mira la cámara Mirá la cámara Mirá la cámara Tranquilo Tranquilo Ya venía para romper todo, ¿eh? Patricia, la p*** ¿Por qué? ¿Cómo era? Toma, ¿no? Mandá un saludo a Marcelo Decirle lo que quieras Lo que se te ocurra Está bien, vino bien en este momento Marcelo, gracias ¿Qué pasó? Que vino bien en ese momento